Hasta diciembre el doctor estaba bien, hubo impulsiones. Seguramente habrá tenido algún desmijoramiento en este mes, pero yo lo desconozco porque estaba de licencia. Claro, en diciembre fue la última vez que lo vio usted. Sí, diciembre, y bueno, después tramitamos una licencia compensatoria, pero era en función de los días que tenía de licencia, nada más. Hace 20 años que trabajo con el doctor y 30 que lo conozco, así que, bueno, nada, todos sabemos que es una persona reservada, discreta, así que, nada, eso. En los últimos años se lo veía muy exigido, bueno, llevaba una causa muy, muy resonante que es la causa cuaderno. Sí, el doctor era de trabajar mucho, trabajaba mucho, y lo que ha gustado, ha hecho poco uso de licencia porque siempre estaba dedicado con su trabajo. Más cosas, más que eso, más que lo que todos sabemos, no lo puedo decir. Si usted lo tiene que decir. Nada, su personal era correcto, el personal lo aprecia mucho, y bueno, él estaba acá a la mañana temprano, primero que nadie, y estos últimos años ha trabajado muchísimo, así que más que eso no puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!